Historia y tradición, pincelada religiosa presenta, Día de la Virgen Divina Pastora, 14 de enero 2024. Investigación y dirección general, licenciado Eumenes Juguet Borregales. Diseño gráfico, musicalización, edición y montaje, producción técnica, locución, esta servidora Alicia Lozada. Tema, Respiro Paz, autor e intérprete, Carlos Pichardo, agrupación, Carrizol C, D, C, D. En la tranquila ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, Venezuela, se alza la imponente Basílica Menor de Santa Rosa de Lima, hogar de una de las advocaciones marianas más veneradas en todo el país, la Virgen de la Divina Pastora. El origen de esta devoción se remonta a los años 1700, en Sevilla, España. Fray Isidoro, un humilde religioso, experimentó una visión celestial en la que la Virgen María se le presentó vestida como una pastora en un idílico paisaje campestre. Conmovido por la belleza de esta imagen celestial, Fray Isidoro acudió al taller de un reconocido pintor y le encargó la tarea de plasmar la visión en lienzo. El 8 de septiembre de 1703, marcó un día memorable cuando la pintura de la Divina Pastora salió en procesión desde la iglesia de San Gil en Sevilla. La Virgen, en su advocación de pastora, recibía por primera vez el fervor del pueblo, dando inicio así a una nueva devoción mariana. Con el tiempo, el escultor Francisco Ruiz Guijón dio forma a la imagen en tamaño natural. Y en 1705, la imagen de la Divina Pastora fue llevada en procesión por las calles de la ciudad. En tierras venezolanas, la devoción por esta advocación se arraigó en 1706 con la llegada de los capuchinos. En 1740, el vicario parroquial de la Iglesia de la Inmaculada Concepción en Marquisimeto deseaba incorporar una imagen de la Divina Pastora en su iglesia. Al mismo tiempo, el padre Sebastián Bernal, párroco de la Iglesia de Santa Rosa del Cerrito, solicitó una imagen de la Virgen Inmaculada Concepción. Ambos sacerdotes, sin saberlo, consignaron sus solicitudes al mismo escultor. Sin embargo, un giro en el envío alteró los destinos previstos. Los cajones llegaron intercambiados. La Divina Pastora fue entregada a Santa Rosa y la Inmaculada Concepción a la Parroquia Concepción. Cuando el párroco de Santa Rosa abrió el cajón equivocado, se percató del error y ordenó a los indígenas a su servicio que llevaran el cajón a la Parroquia Inmaculada Concepción. Pero, un misterioso peso imposibilitó levantarla del suelo. Conmovido por esta intervención, el padre Bernal decidió obedecer la aparente voluntad divina. Y determinó que la imagen se quedaría en la Iglesia de Santa Rosa de Lima, consolidándose así, la unión sagrada entre la Virgen y sus devotos en Barquisimeto. Contigo patrona hermosa, tengo cita en alegría, con armonía y en multitud de emociones, recibo tus bendiciones, pastora Virgen María.